Buenísimo, entonces vamos a empezar ahora sí con la numerología de lo superior, ¿verdad? Ustedes saben que la Trinidad tiene que ver con los ámbitos superiores, con todo lo que está en el ámbito de la conciencia. Por eso se llama la Trinidad, es el padre, la madre y el hijo, es el rayo azul, el rayo dorado y el rayo rosa, el rayo azul es la fe, el poder, el rayo dorado, sabiduría y el rayo rosa, el amor. ¿Cuál es el padre de esos tres rayos? La madre, el rosa y el hijo, el dorado. Muy interesante, ¿verdad? El tres en uno justamente está dentro de nosotros. Dios tiene esas tres cualidades también conocidas como ser, conciencia y bienaventuranza. El llamado Satchitananda, que son estos tres principios fundamentales o aspectos iniciales de Dios. Justamente vamos a ver que el tres se explica en tres actividades o tres enseñanzas metafísicas, que son las tres constantes de metafísica. Número uno, el Cristo interno o el ser interno. Número dos, los siete aspectos de Dios o siete rayos. Y número tres, los siete principios universales o las leyes divinas. Vamos a ver aquí, muy interesante. Esto es lo que da lugar al factor veintiuno. ¿Siete por tres? Veintiuno. ¿Qué quiere decir esto? Que el siete, que son los siete rayos o los siete principios universales, entran para activarse en cada una de las tres constantes de la metafísica. Por ejemplo, el Cristo interno o el ser interno es uno de los planos o de los cuerpos. Existen siete planos o siete cuerpos. Cuatro físicos y tres metafísicos. Los cuatro físicos son el físico, el emocional, el mental y el etérico, que es el vital. Entonces, tú puedes sanar una apariencia emocional. Tú puedes sanar una apariencia de salud mental. Tú puedes sanar una apariencia de salud vital, energética. Y puedes sanar una apariencia de salud física. Entonces, ¿con qué rayo se trabaja la salud? El verde. Entonces, usas uno de los siete rayos para trabajar uno de los siete cuerpos. Utilizando el principio crístico, el aspecto superior. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, es así de específico. Empiezas a trabajar también la conciencia de riqueza. ¿Qué rayo trabaja la conciencia de provisión? Por lo mismo. Entonces, lo empiezas a trabajar, a lo mejor, a nivel mental. Lo empiezas a trabajar a nivel emocional. O lo empiezas a trabajar a nivel físico. Vas haciendo como el trabajo con este triple, estas tres constantes de metafísica. Para comprender, decretar, realizar y producir prodigios, todo lo que desees, necesitas saber y activar las tres constantes de metafísica. Todos tenemos ese ser interno. Esos siete aspectos de Dios son los siete rayos. Y al mismo tiempo, los siete principios universales se cumplen siempre. ¿Qué quiere decir que tengamos un Cristo interno o un ser interno? En palabras sencillas. Sí. Y eso es un... Es que ya lo dijiste en la respuesta, pero quiero nada más el antesala. Dijiste poder, podemos crear. Entonces, el ser es un... Otra vez, regresense. Es... Lo dicen por allí, pero lo dicen... Ya lo dijeron. Poderoso. El ser interno quiere decir que tú tienes el poder. Poder crear, poder amar, poder viajar, poder sanar, poder prosperar. Entonces, Dios te dio el poder interior o tú tienes el poder interior. ¿Por qué? Porque el poder del ser universal, tú lo tienes en tu ser individual o tu ser interior. ¿Vamos bien hasta aquí? Todas estas actividades, por supuesto, tienen que ver con esa trinidad. Ustedes saben que hay un método para meditar que es en triángulos. Entonces, por ejemplo, aquí se junta Brenda, Sandra y Berta. Y dicen, nos vamos a poner a meditar a las 7 de la noche todos los días. Y entonces, Brenda en su casa visualiza a Sandra y a Berta. Berta, en su casa, visualiza a Brenda y a Sandra y Sandra en su casa a Berta y a Brenda. ¿Y qué pasa allí? Oye, tienen nombres trabalenguicos ustedes, ¿verdad? Porque es Berta, Sandra y Brenda. Entonces, las dos acaban en da y en ver, ¿verdad? En con B de bueno. Entonces, hacen su triángulo y se visualizan así, meditando las tres en la luz, ponen un objeto de meditación que puede ser la prosperidad, la provisión, el amor y demás. Y ustedes van creando triángulos y van haciendo esas visualizaciones y eso se vuelve muy poderoso. Se empiezan a hacer conexiones, digamoslo así, de poder interior y de bienestar y de salud y una onda muy tremenda. Entonces, el divino tres en uno, estamos hablando de el ser universal, perdón, el ser interno, el ser universal y el ser absoluto. ¿Cómo es entonces el tres en uno? El ser interno, el ser universal y el ser absoluto. Muy importante es con el ser, ¿verdad? El ser absoluto es lo que existe y lo que no existe. El ser universal es lo que existe y se manifiesta. Y el ser interno es... El poder de creación. El poder de creación. En ti, eres tú. O sea, cuando dicen que somos hechos e imagen y semejanza de Dios, tradúzcanlo con el ser, quiere decir que ustedes tienen el mismo componente de ese Dios universal dentro de ustedes. Y ese Dios universal tiene también el poder del absoluto. Y aquí viene la Trinidad, cuando ustedes practican tanto sus decretos, su meditación, sus estudios, sus servicios, sus cosas lindas, se les van desarrollando alrededor de ustedes tres vestiduras que son como tres mantos de luz, de energía alrededor de ustedes. Y se les da la vestidura de la enseñanza, que ya empiezan como a ser ustedes y a vivir la enseñanza. Y las personas se les acercan para preguntarles cosas que tienen que ver con metafísica. Y dicen, ¿cuándo me viste el letrero de metafísico? Pero la gente sabe, o el alma de esas personas sabe que tú traes ese campo de fuerza y por eso se te pegan. Dos, la vestidura de felicidad. Es muy importante la bienaventuranza. Que ustedes empiecen no solamente a transformar su vida, sino a vivir felizmente y que además ese manto, ustedes puedan hacer a las demás personas felices también. Y tercero, el desapego. La renuncia. ¿Qué importante es el desapego? ¿Por qué? ¿Por qué sería importante el desapego? Nos libera. Tú sueltas y te liberas. Y también haces espacio para ti. Haces espacio para ti, para lo superior, para agarrar más del absoluto. Cuando tú renuncias a una parte, vas a abrazar el todo. Renuncias porque quieres algo mejor. Renuncias y sueltas algo porque viene algo mejor, exactamente. Y no hay sufrimiento. No. Acuérdense que nada es permanente. Y quererse quedar fijo en un tipo de pensamiento, en una persona, en un año, en una vida, en una situación, con alguna casa, con algún auto, todo eso se va a acabar en algún momento. Y si se acaba, pues vas a sufrir. ¿Por qué? Porque la ley de la vida no permite eso. Podemos decretar estas vestiduras para que se nos vayan estableciendo y podemos decir, yo soy la vestidura dorada del manto de la sabiduría. Yo soy la vestidura del manto de rosas de la felicidad. Yo soy la vestidura del manto del desapego. Gracias, padre. ¿Dudas hasta aquí? El desapego. Si nos regresamos un poquito, mencionamos dos colores. Yo soy la vestidura dorada del manto de la sabiduría. Yo soy la vestidura del manto de rosas de la felicidad. Yo soy la vestidura del manto del desapego, pero no menciona un color. A ver, ¿qué rayo será el desapego? A ver, pero me dicen cuál y por qué. A ver. Violeta. A ver, levante la mano y digan, porque si no, no. Pero dice algo para el desapego. ¿Cuál es para que era un color? Violeta. Violeta. Para que punto tres es un violeta. Violeta. Violeta, ¿por qué? Porque desapego es libertad. Te libera. ¿Cuál otro? El azul. ¿Por qué? Sí, y ahí entra cuando tú te sueltas, te sacrificas también. Renunciar es sacrificarse y es del rayo azul. ¿Cuál otro? Es de la iluminación. No entras también porque vas a desapegarse y te vas a iluminar. El dorado. Puede ser también el dorado. ¿Por qué? Porque el apego se genera por la ignorancia. Se está dando esa ilumina para la... Un muertito que anda ahí rondando, espantando gente, es porque está pegado a su casa, a su familia, a que hablen mal de él, todo eso. Y eso es ignorancia, porque no... Lo que sabe no puede entrar a los planos superiores. Porque le falta el saber cómo entrar o cómo soltar, ¿verdad? Entonces sí hace falta el rayo dorado. ¿Cuál otro? El rayo blanco. El azul porque ya está el dorado, ya está el rosa, aparte el azul para que sea la trinidad otra vez. Pero ahí no dice el rosa. Bueno, yo soy la vestida del manto, de rosas, de la felicidad. ¿Rosas son muchos de flores? Ajá. ¿No de color? Exactamente. El manto de rosas. De rosas. Sí. Sí. Pero no se refiere a los colores. Exacto. ¿De qué color son las rosas? De todos los colores. Exactamente, ¿verdad? Miren, acuérdense del principio del arco iris. ¿De dónde viene el arco iris? De la luz. ¿Y la luz de qué color es? De todos, ¿verdad? Es cristalina, es luz resplandeciente. Entonces, para pronto, estas vestiduras que estamos viendo tienen que ver con la luz. Estarlas clasificando en colores y demás, pues, en realidad traen ahí los siete rayos porque son vestiduras de luz, ¿verdad? Sí hay una cuestión donde se especifica la luz dorada. ¿Por qué? Porque la sabiduría es vital en el mundo en el que estamos. Pero los demás sí son vestiduras de luz. ¿Qué se te va haciendo? ¿Se acuerdan que Jesús tenía el llamado manto sin costuras? Que sí era un tipo de vestimenta de ese tiempo que no tenía costuras. Imagínense la artesanía o el calibre de la persona, el costurero, el que trabajó, una pieza de tal modo. Pero dos, quiere decir, metafísicamente, que Jesús tenía estas vestiduras. Por eso sanaba a la gente, por eso les enseñaba, por eso se la vivía, él vivía prácticamente en desapego de toda cuestión, ¿verdad? que lo limitara.